Agarro la cintura y la pongo de espalda Pelonas y mis manos entran por tu falda Rewrite the stars Maybe the world could be ours Tonight Pa' recordar un TVT Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Pero tiene su final Agumari, Agumari, oh Lady G, Agumari Te hice mal, me tienes aquí Hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Si te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Te tienes cerca y yo te mojo toda, yo te mojo Nothing feels better, nothing feels better N-N-N-D-K! No, n-N-N-N-N-N Preguntándome por tu falda Y no te picante, no, n-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Cleavada Cleavada Lo que yo voy Oh Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el wein ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!